No, no ¿Pero qué pasa, guapetones? En el video de hoy he decidido ponerme un tanga todo guapo ¿Por qué las mujeres se pueden poner un tanga y los hombres no? ¿Qué pasa? Ahora voy a salir a la calle y vamos a ver cómo va a reaccionar la gente al ver un hombre Con un tanga Una pregunta, tío Sé que te va a sonar un poco raro Pero me he puesto hoy el tanga de mi novia ¿El qué? El tanga de mi novia ¿Y qué pasó? Y me duele el culo Cámbiatelo entonces ¿Has probado el tanga de mi novia? Es igual, no te han dado tanga a mí ¿Te has llevado tanga tú? A mí no me molesta ¿No te molesta? ¿Te siento más cómodo? ¿Sí? Claro Oye, oye Para allá, eh Con la pregunta, ya está bien Este anda tanga verde Tío, ¿llevas tanga tú? ¿Llevas tanga? Claro Pues no tiene cara de llevar tanga, eh Este sí Tiene cara de ir desnudo totalmente debajo Sí, este anda tanga Pedro, tío Pasta, tío ¿Tienes novio tú? ¿Tienes novio? Eh... Sí ¿Tú sabrás? No lo sé Estás preguntando No, por eso te pregunto Si tienes novio Te ve bien lindo No, no, no 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 No, 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 no ¿Cómo te llamas? Manolo Encantado de conocerte Encantado ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? ¿Te gustaría ser mi...? Anda, dime Anda, qué haces ¿Eh? A ver que te mire A ver Yo si quiere Gírate, gírate Yo si quiere hago Mira, tengo hasta tanga Mira ¡Ay, qué rico! Mira, sí La verdad, con todo el dolor de mi alma Te digo que no No, no, pero si quieres Puedo hacer yo de mujer Y dejo que me chupes el clítoris ¿Qué hablas, chalao? ¿Eh? ¿Qué hablas, coño? Te pego ya ¿Qué? Te pego ya una patada al culo ¿Me quieres pegar una patada en el culo? ¿Por qué? Hombre, hombre La manera es que te pones aquí delante mío 15 minutos más tarde ¿No? ¿Qué hablas? ¿Por qué hablas? su capullo que que mierda de aquí que te vea que te pego de estaca que te vayas ah 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!